¡Ecuatorianos por el mundo festejando! ¡Tradiciones lindas en Ecuador! Hola amigos, soy Jaime Díaz, integrante del grupo Hayag de Ecuador. Quiero enviar un saludo, un abrazo fraterno a todos quienes conforman el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. A nombre de todos los países de las Américas, quienes reciben la ayuda técnica en todo lo que se refiere a la agricultura. Y que gracias a esta ayuda, podemos tener cosechas más productivas, cosechas mejores, para poder compartir los alimentos con el resto del mundo. Un abrazo fraterno. Año tras año, agricultores y trabajadoras de la cadena alimenticia de las Américas trabajando para tener al mundo alimentando. ¡Va bajando por el cerro! ¡Uyay, ay! ¡Ha llegado mi tira y mi ¡Uyay, ay! ¡Va bajando por el cerro! ¡Uyay, ay! ¡Ha llegado mi tira y mi ¡Uyay, ay! ¡Zapateando duro, duro! ¡Uyay, ay! ¡Vamos a tomar la plaza! ¡Uyay, ay! ¡Zapateando, zapateando por aquí! Zapatateando, zapateando por allá. Zapatateando, zapateando por aquí. Zapatateando, zapateando por allá. En el trópico, valles y montañas, hombres y mujeres, valientes, en frente y cosechando, vive en esta bendita tierra. ¡Uyay, ay! Zapatateando, zapateando por aquí. ¡Uyay, ay, ay! ¡Que lloren las guitarras! ¡Uyay, ay, ay! ¡Aquí me venga lindo o abrazo! ¡Uyay, ay! ¡Que lloren las guitarras! ¡Uyay, ay! ¡Zapateando, zapateando por aquí! Zapatateando, zapateando por allá. Zapatateando, zapateando por aquí. Zapatateando, zapateando por allá. Zapatateando, zapateando por aquí. Zapatateando, zapateando por aquí. Zapatateando por aquí. Zapatateando por aquí. ¡Luzcas milenarios! ¡Dulces, salados, leche fresca! ¡Van llegando a nuestra mesa! ¡Ey, ey, ey, ey! Música 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 Música